que es el financiamiento y recursos para las instituciones, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también para estas organizaciones que dependen del Programa de Patrimonio Cultural. Pasemos a escuchar qué nos dijeron. Estamos atónitos, estamos realmente sorprendidos que todavía en Chile existan grupos de parlamentarios que no logren entender la importancia de la memoria, la importancia de la educación en derechos humanos. Nosotros esperamos que en el Senado el gobierno reponga esta parte del presupuesto y que los senadores asuman la responsabilidad que tenemos de conservar estos espacios y estas instituciones.